Te bendecimos ahora para que la provisión y bendición del cielo llegue a todas las áreas de tu vida. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús que te provea para todo lo necesario y tengas gran abundancia. Amén. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia está llena de las promesas de la provisión de Dios. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice En Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 nos dice En primera de crónicas capítulo 29 versículo 12 nos revela Por último veamos Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 que nos dice Basado en estas promesas repitamos juntos la siguiente oración Dios Padre no es tu voluntad que viva en escasez y deuda Por eso ahora recibo las abundantes riquezas de tu reino para que bendigan toda mi vida Rechazo la mentalidad de limitación y escasez Recibo tu poder para hacer las riquezas a fin de vivir sin deudas Disfrutar tu provisión Prosperar en todo lo que emprenda y tener hasta que sobreabunde Me comprometo así a sembrar para tu obra y dar al necesitado Lo creo y declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Gracias por ver el video